Este cacao es un cacao bien bonito, brillante, así como a mis hijos les cuido, les doy su alimentación. ¿Qué observan aquí en temas de tamaño? Hay frutos grandes, hay frutos que están madurando y hay frutos que ya han sido cosechados. Estos dos grandes, por ejemplo, pertenecen a una camada anterior, ¿ok? Pero sin embargo, cuando se han cosechado estos grandecitos, miren lo que está viniendo. Siguen viniendo otros frutos. ¿Qué significa? Lo que dice Marcial, lo que dice Normo. Yo voy a tener que cosechar todo el año. Y es cierto, y eso es lo que se quiere lograr con el abonamiento. Que el productor coseche todo el año. ¿Por qué está así esta planta? ¿Por qué sigue viniendo fruto? ¿Por qué creen ustedes? Está bien abonado. ¿Tiene de dónde sacar? ¿Tiene de dónde sacar? Muchos decimos, no, mi suelo está bien. Todos los suelos, amigos, tienen nutrientes. Pero ningún suelo tiene nutrientes suficientes. Ningún suelo de la selva, amigos, tiene nutrientes suficientes para elevar rendimientos. Entonces, cuando la planta tiene, está, ha sido abonado, viene la lluvia, suelta nutrientes y nuevamente la planta. Flor, fruto, flor, fruto. Mientras tengamos una buena poda, la planta va a estar, por ejemplo, aquí vemos flor y está cuajando, te ves. Van a ser cosechados estos y esto va a seguir. Eso es lo que se persigue con un plan de nutrición integrado, amigos. Que una familia, que una productora, un productor, esté cosechando todo el año. ¡Gracias!